Los que trabajamos en el día de hoy y ayer incluyen una sobre los derechos del trabajador desde el punto de vista formal, cuáles son las pautas legales y la normativa que protege sus derechos. Una segunda parte que es la que se está desarrollando en este momento que tiene que ver con la seguridad en el ámbito de trabajo, las conductas que tiene que observar el trabajador de la construcción para no quedar expuesto a riesgos. La actividad nuestra es una actividad, a diferencia de muchas otras, que trabajan en altura, con herramientas de corte, etcétera, con la que hay que tener una atención muy especial a lo que se hace, por un lado, pero también una exigencia hacia las empresas que contratan el servicio de nuestros trabajadores de garantizarle elementos de protección y un ambiente de trabajo también protegido y reducir esos riesgos a lo mínimo posible o eliminarlos del todo. Y la última parte que es la que manejamos nosotros, que es una decisión desde el punto de vista de política sindical que al ser nuestro gremio, nuestro sector, el sector de la construcción, el que viene funcionando como prácticamente la primera opción laboral para muchos sectores de nuestra sociedad, muy golpeados en este momento, es casi el primer escalón o la primera mano extendida desde el mundo del trabajo, especialmente para jóvenes que ingresan al mundo del trabajo. Bueno, hoy el país vive una situación de emergencia, formalmente declarada así, de emergencia en drogadependencia. Entonces, hoy lo que viene pasando en los barrios cuando ingresan al mundo del trabajo, esa muy buena reconversión que les ofrece el tener un trabajo digno, Gerardo Martínez, que es el secretario general de UOCRA, ha decidido que además de calificarlos en la vida laboral, tengamos una intervención desde el punto de vista de ese problema con el que vienen, que es el consumo de drogas y de alcohol, no solamente por la incompatibilidad que tiene con la tarea de nuestro trabajador, sino hoy ya prácticamente con un mensaje para la vida de ellos, porque realmente está teniendo un efecto devastador la situación que vive Argentina desde hace varios años con este problema. En todos los sectores sociales, ya el hecho de ingresar al mundo del trabajo, ya es un paso hacia la solución, porque imagínate que la vida de no hacer nada, la vida de la esquina, de la calle, con la que vienen, al tener un trabajo, no solamente les ofrece un ingreso previsible a fin de mes, sino que cierto orden y organización. Entonces, nuestra organización como organización de los trabajadores ha tomado la decisión de política gremial de involucrarse con este tema. Gracias. Gracias. Gracias.